Raquel, contame un poquito sobre esta experiencia que han tenido hoy en el nivel primario y también aquí en lo que es el Jardín de Infantes. Bueno, hoy como todos saben se celebra a nivel nacional la decimoquinta Maratón Nacional de Lectura y un poco la idea de nuestro café Alma de Diamante era compartir con las personas de la localidad esto de la palabra y de las letras. Entonces se nos ocurrió la idea de hablar con los directivos de la escuela primaria y con la directora de aquí en Libre Inicial y ellos estuvieron muy de acuerdo en compartir. Como bien decías vos, esta mañana estuvimos haciendo narraciones en la escuela primaria aquí en el jardín con los chicos del turno de la mañana y después fuimos a la municipalidad y a la cooperativa a llevar las letras al paso como, bueno, le pusimos ese nombre con la idea de poder compartir esto que nos gusta tanto. Y es un granito de arena, es una semillita que van plantando ustedes a donde están trabajando con todo esto. Así es, esa es la idea, que de a poquito vayamos tomando este ejercicio de habilitar la palabra, ya sea en las narraciones, en las lecturas, en la participación en general. Ese es, digamos, el objetivo que tenemos en Alma de Diamante. Bueno, Silvia, contame un poquito cómo fue tu experiencia hoy aquí con los chicos y demás, estos cuentos también, que en este caso no han sido leídos, pero sí han sido relatados. Claro. Bueno, como comentó Raquel, la idea es traer la palabra oral o escrita y, bueno, en este momento compartimos una narración con los chiquitos del jardín y realmente a ellos les encanta que les cuenten y a nosotras, que siempre tenemos el alma de docente, yo ya estoy jubilada, pero uno no deja nunca de ser docente, lo disfruta, porque a través de lo que uno va narrando los chicos van imaginando otros mundos, otros momentos, otras experiencias. Entonces, en este contar uno recrea y realmente se enriquece mutuamente, porque además de regalar la palabra, ellos nos devuelven emoción y ese aplauso que ellos nos dan como que esperan algo más. Así que fue realmente muy gratificante desde Alma de Diamante poder extender nuestra palabra compartida todos los primeros sábados de cada mes en lugares especiales donde se habla y se escucha, como en este caso es el Jardincito. Edith, lo hiciste con el formato de la poesía hacia los niños y, bueno, y quedaban todos los chicos así como sorprendidos, ¿no? Sí, en este caso fue la poesía porque, bueno, la poesía tiene música y ellos son chiquitos y por allí esa musicalidad a ellos les encanta, así que esta mañana fue con narración en el primario y, bueno, todo eso nos encanta, nos enriquece, como dice Silvia, porque, bueno, estoy recién jubilada, pero un poco se vuelve a rememorar ese contacto con los chicos y ese disfrute y, bueno, en este mundo de las imágenes está muy bueno esto de llevar la palabra. Los de las imágenes enriquece, pero tiene un límite y el límite es poder tener la palabra, poder lograr que el chico escuche y disfrute de esa palabra. Bueno, Edith decía el límite y la verdad que estas imágenes que bombardean constantemente a los niños desde celular, tablets, notebooks y demás, y en ese sentido esos límites hablan también un poco del equilibrio en realidad que debería o que deberíamos motivar, ¿no? Así es, porque no podemos pretender ir en contra de los avances y tampoco es la idea, sino el volver a escucharse. Nosotros notamos y lo conversamos siempre en la gente que va al café, tener continuidad, ¿verdad? Y que la gente vaya mes a mes, a veces menos, a veces más, siempre se renueva. Y la necesidad que hay de poder escucharnos, ¿no? Porque uno lo nota en el silencio, en el respeto, en las ganas de compartir. Y con los niños pasa lo mismo. A veces estamos tan apurados, los padres o a veces en la misma escuela nos sucede, que no te das el tiempo, ese momento de sentarnos. Esta mañana, por ejemplo, veíamos cada uno con su almohadón ya preparaditos para sentarnos y escuchar. No importa si son cinco minutos, diez o quince, una narración o una poesía o lo que fuera. Pero ese momento de poder mirar al otro y que el otro te mire y te traiga una palabra y, como decía Silvia, te despierte la imaginación desde otros lugares. Creo que esa es la función de esta actividad que es tan tradicional, ¿no? Que por ahí pareciera que en algunos momentos de la historia se hubiera, no cortado, pero apaciguado. Y ahora hay una gran movida para que esto resurja. Que es llevar lo que nos contaron los abuelos, los tíos, el vecino. Historia simple de todos los días, que es el acervo cultural que uno va creando día a día, ¿no? Eso es simplemente. Y además ver cómo los chicos disfrutan. Esta mañana veíamos que fuimos a la municipalidad, a la cooperativa, a negocios. Y bueno, la idea es seguir a los vecinos, ir con los chicos y que ellos relaten algo cortito, pero que le lleven la palabra al vecino. Bueno, todo eso enriquece al chico y a quien lo escucha. Y qué bueno que también puedan coordinarlo ustedes con los centros educativos, ¿no? Y que también los directivos, los docentes de estos centros educativos, digamos, se acoplen a esta cuestión. Sí, mira, yo soy una convencida que es una cuestión de voluntades solamente y de tener ganas de hacer cosas. Porque, bueno, ellas, por ejemplo, recién son jubiladas, muy jóvenes. Yo acomodé mis horarios de trabajo. Esta mañana estuvo Marcela, estuvo Norma Rodríguez. Es un ratito. Por eso lo que yo te decía hace un momento. Es recuperar este escucharse, este mirarse. Y yo le llamé a las directoras y a las directoras de jardín, ningún problema. Es decir, una llamada por teléfono o mensaje con todos los que tenemos ahora que ni siquiera necesita ir hasta la casa y utilizar ese tiempo. Sí, porque cuando hay ganas se organiza en un ratito. Y es tan placentero y gratificante compartir ese momento que no tiene que ver con uno, con decir yo lo hice. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con sentarse, venir y compartir el momento. Porque nos enriquecemos todos. ¡Gracias!